Dios, bueno, que yo llegara a mi destino, eso es lo más importante. Otra cosa, decimos reclamo pronto, así, más importante que llegar a ver a mi mujer, a abrazar a mi hija, que ha nacido solo 25 días, por eso, bueno, estoy muy feliz. Detrás de esta imagen que recorrió el país, se esconde una historia de amor, con tintes casi cinematográficos. Conocer a mi mujer en Buenos Aires, año pasado, año pasado y un mes, así, conocer de Buenos Aires, y bueno, y junto nosotros ya, enamorado de ella, y junto nosotros viajamos por toda Latinoamérica, porque yo empresario y presentante de toda Latinoamérica de mi empresa. Y al final, mi tesoro embarazada, tres meses, y nosotros registramos una clínica de San Paulo, clínica privada, y ahí empieza a contaminarse mucha gente, hasta una persona de clínica privada. Y yo rápido cambio nuestro plan, entonces, un día ella viene para Buenos Aires, día 11 nosotros salimos los dos, y yo salir para Paraguay, para Asusión, para presentar mi empresa para el gobierno del Paraguay. Y mismo día, día 11, cortar fronteras de todo el mundo igual, de cuarentena, sí. Y bueno, ella quedarse en casa de su amiga de Buenos Aires, hasta no puedo cruzar ni juntar con su madre, y yo quedarse en Asusión. Lo que al principio fue la viveza de un empresario que quiso pasar un control con un ex soldado de élite ucraniano escondido en su baúl, terminó siendo un traspié en el interminable viaje de Víctor, desde Asunción, Paraguay, hasta un hospital rosarino, para intentar llegar a tiempo, nada menos que al nacimiento de su hija. Un control, el chofer dice, que se llama Juan, dice que hay control que nosotros paramos, dice, más o menos media hora. Yo digo, bueno, que ya una de la tarde, y ella a las cinco de la tarde entra al hospital, y ya cada cinco minutos empieza ataque para que niña sale. Yo calcular tiempo, y digo, de una de la tarde hasta cinco de la tarde, y falta 350 kilómetros para llegar al destino. Digo, vamos, puedo yo entrar al baúl, posible gente no para nosotros. Y eso, mi pequeño, decimos, aventura, o tontería, decimos así, que yo entrar al baúl. Y bueno, pasamos nosotros, y ahí control de antidroga. Así, yo escuchar qué pero, yo dentro del baúl escuchar qué pero, y bueno, yo decir, eso es finito. Su mujer ríe, y dice que para la opinión pública pasó de ser un sicario a un simple padre, que ahora cambia pañales. No, la verdad que no lo podía creer. O sea, sí lo creo de él porque lo conozco y sabía que lo iba a hacer para estar en el nacimiento de su hija. No podía creer que lo hayan dejado 14 días detenido en un calabozo. O sea, eso es lo que yo no puedo creer. Les aviso que todo lo que se dijo ahora el sicario que ustedes decían que era, cambia pañales. Dicen que la situación es límite, ponen a prueba a las personas. Víctor no lo dudó y recorrió mil kilómetros para conocer a su hija recién nacida, y deja el mensaje que cuando se trata de amor no existe ninguna barrera. Nosotros solo por juntar de familia, para nosotros no hay frontera, ni cuarentena no asusta nada. Cuando tú quieres llegar a tu destino, juntar con tu familia, abrazar a tu hija, poner besos, abrazos a todo, no hay frontera para este. Gracias. Gracias.